que venía de empatar al líder del campeonato 2 a 2 en la fecha anterior y Plaza venía de caer jugando también allí frente a Boston River precisamente hizo tres cambios, Luis Matosas, el retorno de Castillo en la saga tras la roja Dufar y Piyuca también fueron titulares afuera 8, Tico Camargo y Valer dos modificaciones hizo Rodao, Rimoli por Rivero que había sido expulsado ante los pedrenses y Anastasia por Alzamendi, arbitraje de Freddy de Ceja ha tirado otra vez Plaza, el peligro que persiste la maneja Dufar se acomoda para la zurda, el centro para Piyuca, se pasaba el 18 relienta Bunchiorno, esférico fuera del cuadro de rigor va complementando ahora Cartagena tirando para Molina no logra doblar el 19, recupera otra vez Plaza que está ahí está cerca de las inmediaciones del área de Huracán la maneja Creceri, el 11 que la tiene desde lejos, el remate la pelota que cae en el techo del arco, superaba lo que era el esfuerzo de Levoso un buen intento de Matías Creceri desde lejos, otra vez Plaza con la media distancia a correr Piyuca, la mata con el pecho el 18, domina con Botín Diestro hacia arriba jugar Creceri, hacia atrás con Regueiro tirando largo para que vaya Piyuca, al cruce la dejo hoy nomás Sancheta atención que llega Creceri, lo ve libre a Villualdo por el segundo palo la mató con el pecho, está el primero Villualdo por arriba la quiso jugar de sombrerito por la salida de Levoso le tiró muy lejos y afuera el remate del 14 que buen cambio de frente de Creceri mala la definición de Villualdo, tuvo el primero Plaza se viene la respuesta, el conjunto de Huracán la maneja Vaquero, el 9 que hizo la pausa puso el freno muy bien, adentro la pelota para Molina si gira, puede ser peligroso hacia atrás para Pellegero, el remate, gol 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 de Huracán gol de la visita Pellegero el capitán dorsal número 11 sacando un latigazo furibundo de pierna derecha a la estirada imposible desegar esa pelota por intermedio de Vivianti que bien pivoteó Molina dejándose la Pellegero para que rematara con botín derecho está ganando la visita a Huracán 1 Plaza 0 ahí la tiene el 25 jugando para la posición de el futbolista Pellegero el capitán que la ha tomado a la mitad de la cancha una dura infracción roja roja expulsado, ¿quién es Anastasia? Anastasia el 23 así es una buenísima entrada la tarjeta roja directa así lo entiende Freire de Ceja expulsado entonces queda con 10 Huracán se viene Huracán Vaquero y la pilota la maneja sobre la medialuna qué peligro el remate golazo goool golazo golazo de Huracán del paso de la arena Cristian Vaquero se acomodó para su perfil diestro era peligroso ahí en la medialuna no perdona la puso en el ángulo quedó parado Bigliante que tan solo atinó a mirar cómo entraba esa pelota sobre el ángulo superior izquierdo a los 25 de este segundo tiempo Vaquero abre la cancha va cruzando Alzamendi ya decididamente en territorio de plaza se viene Alzamendi la pide Pellegero por adentro por la derecha va Vaquero la pelota que vino para Pellegero qué lindo pase llegó Panzarielo el remate mordido del 25 le quedó para su pierna menos hábil y no pudo definir una buena jugada de contra Duracán Tufar y el esférico la toca para la ubicación de Abelenda plaza que cae 2 a 0 juega con uno más le quedó a Dufar el remate por bajo le poseyó el rebote le rebotó en el picho al arquero que controla en dos tiempos ahora se ha molestado a Abelenda en el conjunto Pata Blanca sí, pero la protesta ¿no? sí entonces amarillas innecesarias Freddy de Ceja que son propias también de la impotencia cuando un jugador está malhumorado porque las cosas no salen en el equipo de hecho una segunda amarilla y es roja para Abelenda y ya viene saliendo desde el fondo Huracán tengo tiempo cumplido Huracán que gana 2 a 0 sobre el plaza juegan 10 contra 10 el cambio de Alzamendi para que llegue López va corriendo muy libre el 10 pisa al área qué peligro Alzamendi libre por el punto penal hacia atrás la pelota la busca Panzariello de zurda el remate golazo gool gool golazo de Huracán Panzariello la tomó sobre la media luna botín izquierdo la pelota entró en el ángulo superior derecho y es el resultado final porque Freddy de Ceja da por finalizado el encuentro a los 45 exactos de esta segunda mitad con un golazo de Panzariello Freddy de Ceja decreta que ha finalizado el partido que ha sido victoria de Huracán 3 a 0 sobre plaza Pellejero a los 35 del primer tiempo Vaquero a los 25 de la segunda mitad y sobre el final del partido a los 45 Panzariello victoria del conjunto de Rodao 3 a 0 sobre plaza terminaron 10 contra 10 en esta quinta fecha del campeonato nacional de segunda división victoria de Huracán sobre plaza 3 a 0 cuando la cancha se presta para poder jugar como nosotros pretendemos la verdad que siempre lo podemos plantear la cancha la personal se está bien muy cómodo pasando por un momento si la verdad que si no se me ha dado el gol pero justo hoy pude romper la racha y bueno pero igual estoy muy tranquilo